Las justas deportivas más grandes del país están a punto de comenzar, justas donde se reúnen al semillero del deporte en varias disciplinas deportivas. Ha sido un balance muy positivo para nuestro instituto, el saber de que ya pasamos la meta que era de los deportistas inscritos, hoy contamos con el reporte enviado por el Inder Santander, una suma de 503 deportistas inscritos en 22 disciplinas deportivas, de las cuales 12 son de deportes individuales y 10 son deportes de conjunto. Las inscripciones a los Juegos Intercolegiados viense mañana 30 de septiembre, por lo que aún las instituciones educativas tienen plazo para su inscripción. La plataforma del Ministerio del Deporte está abierta hasta el día 30 de septiembre para que aquellos deportistas que deseen participar de estas justas lo hagan. Todavía tienen tiempo de hacerlos. Aprovecho también para informar a los papitos que ellos también pueden hacer la inscripción de su deportista que quiera participar de estas justas. Este año los deportes serán presenciales, contando con todos los protocolos de bioseguridad. No, pues nada, ahí dándole todo durante todo este tiempo, aprovechando las temporadas, a pesar de todo, de que se olvidó un poco los deportes y así, retomando, pues yo retomé con toda y dándole, buscándole todos los métodos posibles aquí en el colegio también. Las justas deportivas cuentan con el apoyo del Instituto Deporte y Recreación de Barranca Bermeja, Inderba. ¡Gracias!